Si supiera el 7.830, volvemos a comprar. ¿De acuerdo? Eso es para especular el intradía. Pero nuestra cartera, si ustedes quieren una vida tranquila, quédense con nuestra cartera de medio y largo plazo. Esto es para los viciosos como nosotros, que quieren enredar. Pero miren cómo lo hace el Ejecutivo 1 y el Ejecutivo 2. Ellos han vendido y ahora están tranquilos. ¿De acuerdo? Y fíjense qué poco meten. 70.000 euros. Hacen una operación lo que ganan al año. Nada más. No, pero yo entendía acciones. 70.000 acciones. Multiplicadas por unos 5 y pico largos. Sí, pero es que ellos compraron en 4. Si es que han metido 250.000 euros, pero si eso no es nada. Para ellos, calderilla. No, para ellos, pero sí, para inversores. Entiéndame, para un inversor normal. O sea, ¿cuánto vale un contrato? Tú te metes en un contrato del DASETRA y es mucho más. Es que son hasta miedosos. No confían en su sistema. No es como nosotros, a muerte. Es que no son valientes. Y el otro, el Consejo de Estado, 30.000. 30.000 acciones a 4 euros, 120.000. Pero José Luis, si yo algún día me dedico a preguntar a todos los cuestiones con los que hablo yo diariamente, que suelen ser por lo menos una decena, lo que tienen invertido, cada uno a título personal en bolsa, la suma más o menos a cuánto ascendería. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo le puedo decir mi experiencia. ¿De qué cantidades hablamos, por Dios? Yo he estado, no de 120.000 euros, es que pienso usted que ellos han vendido a 6 euros. Pero es que han comprado en julio, ¿eh? ¿Quiere que veamos cómo estaba en julio, Luis? El salario estaba a tres y pico. Sí, yo recuerdo que llegaron a estar en los 3.80, seguro, igual un poco menos. ¿Han metido 180.000 euros? Sí, la verdad es que no es nada para ellos. ¿Cuánto ganan al año? No han metido ni lo que ganan en un mes. O sea, es que si nosotros especuláramos con lo que ganamos al mes, bueno, nos echaban del mercado. O no nos dejaban entrar. Pero bueno, en fin. No, no, en fin. En fin, no, es el comienzo.